Hola, estimadas y estimados, los saluda César Gómez, guionista y profesor de la Corporación Cultural. En esta nueva cápsula virtual vamos a abordar el estudio número 6 del método Suzuki, apodado La Canción de Mayo. En él vamos a trabajar la tonalidad de la mayor, es un estudio que no es muy largo, y además vamos a introducir el concepto del puntillo en la rítmica. Esto quiere decir un elemento que le va a agregar un valor a los ritmos que ya conocemos. Así que espero que disfruten la clase y sin más los dejo con ella. Lo primero que vamos a hacer es afinar nuestros violines. Si no lo hemos hecho todavía, sugiero que paremos el video, vayamos a buscar nuestro afinador y pongamos nuestro violín en la afinación correcta. Esto va a ser la base para que nosotros podamos tener un buen trabajo. Luego de que ya tengamos nuestro violín afinado, vamos a comenzar, antes de abordar el estudio, revisando la escala de la mayor, en una octava. Nosotros ya la conocemos, la hemos venido trabajando en la mayoría de los estudios, o en la totalidad de los estudios hasta este minuto. Se las recuerdo una vez. Comenzamos con un La, cuerda al aire, se comienza desde acá, segunda cuerda, primer dedo con un Si, segundo dedo con un Do, tercer dedo con un Re, luego pasamos a la cuerda Mi, primer dedo con un Fa, segundo dedo con un Sol, y tercer dedo en un La. Ahora, lo vamos a hacer con ritmos de negra, y les sugiero que ocupen su metrónomo, yo aquí tengo el mío, y lo voy a poner en un ritmo de 60 BPM. Vamos con nuestra escala. Internalizamos el pulso. Un, dos, tres, y... La hacemos con corcheas ahora, recuerden que cada corchea o dos corcheas en el fondo equivalen a una negra. Vamos a hacer por nota musical, es decir, cada La, dos corcheas, en el Si, dos corcheas, en el Do, dos corcheas. Lo muestro una vez. ¿Ok? Así sucesivamente hasta llegar hasta La, y después devolvernos. Un, dos, tres, y... Ahora vamos a subdividir cada una de las notas musicales que estamos ejecutando en cuatro, es decir, vamos a hacer semi-cocheas. La, 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 Si, 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 Do, 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 Re, 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 Mi, 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 etc. Hasta llegar al La, y nos devolvemos hasta el La nuevamente. Un, dos, tres, y... Muy bien. Tú puedes repetirlo en casa un par de veces, ¿cierto? Hasta que ya te sientas más o menos entrando en calor con tus dedos. Una vez que tengamos nuestro, nuestra estructura, digamos nuestros deditos ya calentitos, vamos a comenzar el estudio de nuestra canción de mayo, el número seis en el método Suzuki. Tenemos inmediatamente al comienzo de esta canción, y vamos a analizar el primer compás, un ritmo de negra que tiene un punto al lado, ya vamos a explicar eso, luego tenemos una corchea, luego una negra y una negra. Ahora, como el punto sale inicialmente, tenemos que entender desde ya qué significa. El punto se le agrega a la nota, al ritmo, y cambia su duración. Es decir, cuando yo agrego un punto a un ritmo, este ritmo, además de su valor, adquiere la mitad de su valor. Se le suma. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un ritmo que vale dos, y le pongo un punto, a este ritmo le voy a sumar uno. Entonces me va a quedar un ritmo de tres. En este caso, como es una negra, y vale un tiempo, si nosotros le agregamos un punto, es como que si le estuviésemos agregando una corchea. ¿Por qué? Porque la corchea vale la mitad de la negra. Entonces, si pudiésemos ver este ritmo desglosado en corcheas, ¿cierto? En las corcheas que tiene adentro, duraría tres corcheas. Se los voy a mostrar una vez. Lento. ok vamos una vez más 1, 2, 3 y es muy importante que entendamos este concepto del punto porque si no, nuestra canción no va a tomar forma va a sonar distinta, no va a sonar como debe ser ejecutada en este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos solamente esta negra con punto como si fuera una negra simple, sería así tal vez no se percibe una gran diferencia pero si nosotros tocamos esto en un ensamble o si lo tocamos, por ejemplo, con un piano acompañante no vamos a calzar, vamos a quedar desfasados la acentuación va a ir cambiando y por tanto va a estar errada nuestra melodía así que es muy importante que le demos este valor es un concepto que igual no es tan fácil de digerir pero sugiero que en una primera instancia, si todavía no lo comprendes vayamos memorizándola la voy a tocar una vez completa para que la tengas en el oído y luego la seguimos trabajando un, dos, tres, y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay muchas grabaciones en YouTube también, por si quieres complementar ahí. Hay algunas que tienen incluso el acompañamiento con piano para que tengas como una visión más completa de lo que es esta melodía. Si te fijaste bien, al final de la partitura hay una barra que tiene dos puntitos. Eso significa repetición, quiere decir que tengo que llegar hasta ese punto, hasta el final, y devolverme hacia el comienzo. Comenzar todo de nuevo, pasar por todos los compases hasta llegar al final y ahí se termina. Es decir, en palabras simples, la melodía se toca completa dos veces. Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Espero que bien. Bueno, como te habrás dado cuenta, hay un patrón que se repite siempre, que es este patrón rítmico. Aquí está en el fondo, al alino de la negra con punto. Luego tenemos Leamos juntos el primer pentagrama. Vamos a decirlo entonces con notas musicales. Si todavía te cuesta leer, te sugiero que le pongas el nombre a las notas abajo, ya para que te las vayas aprendiendo. La idea es que en algún minuto puedas llegar a leer un pentagrama sin tener que depender tanto de los números que están arriba y sin tener que depender en el fondo de ponerle las notas musicales abajo. Ya, vamos a hacer entonces el intento. Un, dos, tres, y La, Do, Mi, La, Fa, La, Fa, Mi Re, Mi, Do, La, Si, La Hasta ahí, ¿estamos bien? Pongámoslo en práctica entonces. Lo vamos a hacer lentito en el instrumento. Vamos a poner el metrónomo para aquí. Vamos a ir guiando en el correcto pulso. Un, dos, uno, y No te olvides de respirar, es muy importante, ¿cierto? Respirando cogemos impulso para la siguiente frase. Hagámoslo una vez más. Un, dos, tres, y Súper bien. Recordemos también que al comienzo de la partitura hay una F. Esa F significa fuerte, quiere decir que tenemos que tocar con sonido, sonoro. ¿Ya? Muy importante mantener ese matiz o considerarlo porque más adelante nos vamos a encontrar con un metzoforte, que quiere decir que es menos fuerte. Y luego, más adelante nos vamos a encontrar con un piano, que quiere decir que es despacio. Fuerte, mezzoforte, mezzoforte, bien. Tenemos que entender esas dinámicas porque son las que enriquecen finalmente a la música. Imagínense todo el rato una música que fuese fuerte, que no tuviese matiz, que no tuviese reventando o acelerando. Sería fome, no sería interesante para el espectador. Entonces nosotros tenemos que considerar como intérpretes todos estos elementos que están puestos en la partitura porque un autor muy capo, por decirlo coloquialmente, supo o quiso que así fuese, para que fuese más entretenido, más interesante para el oyente. ¿Ok? Vamos ahora con el segundo pentagrama. Este estudio es muy cortito, así que no nos vamos a demorar mucho en aprenderlo. En el segundo pentagrama comenzamos con una nota mi. Mi negra. Mi, mi, re, re, do, mi, do, si. Y en un volumen, acordémonos que mezzoforte. Al comienzo estábamos fuerte, podemos exagerarlo para que sea realmente fuerte, y luego que se note que desde acá pasamos acá. Mi, 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 re, re, do, mi, do, si. Y ojo en esta parte, porque tenemos una horquilla de regulación donde tenemos que bajar el volumen. Si, ¿ok? Vamos a tocar estos dos compases, los dos primeros compases del segundo pentagrama. Un, dos, tres, y... Y disminuyo el volumen porque tengo esta horquilla de regulación que en el fondo me conduce desde un mezzoforte hacia un piano. ¿Vamos una vez más? Un, dos, tres, y... En términos rítmicos sería... Negra, 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 dos corcheas, blanca. ¿Ok? Para que tengamos claro la duración. La negra dura uno, la corchea dura medio, ¿cierto? Y la blanca dura dos tiempos. ¿Ok? Vamos una vez más. Un, dos, tres, y... Súper. Y te comento que si ya te aprendiste hasta ahí, tienes la segunda parte de esta frase muy sencilla porque se repite tal cual. Mi, mi, re, re, do, mi, do, si. Solamente que en un matiz piano. Entonces, ¿qué es lo importante? Como es igual la frase, como se repite dos veces, mi, mi, re, re, do, mi, do, mi, do, si. Es diferenciarlas en que una es mezzoforte y la otra es piano. Mezzoforte, vamos a poner acá un ejemplo. Mezzoforte o forte, mezzoforte y piano. ¿Ok? Que se note esa diferencia. ¿Qué te parece si la hacemos una vez? Hagamos un poquito más lento esta frase, pero consideremos el matiz, que es muy importante en este estudio. Vamos. Un, dos, tres, y... Disminuye el volumen. Excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Muy bien, chiquillos. Tenemos entonces el primer pentagrama aprendido ya, ¿cierto? Donde se expone el motivo. Recordemos que en forte, ¿cierto? Es muy, muy importante hacer ese matiz de forma correcta, porque luego tenemos un mezzoforte, que es una escala menos. Tenemos el segundo pentagrama, que es mi, mi, re, re, do, mi, dos, y... Bajamos el volumen. Mi, mi, re, re, do, mi, dos, y... Y tenemos este tercer pentagrama, que lo vamos a analizar ahora, a ver si te das cuenta de algunas similitudes. En el primer compás tenemos nuevamente este patrón rítmico que es... La, pa, 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 pa... Así, mirá, te muestro. En notas musicales sería... La, do, mi, la... ¿cierto? Si todavía te cuesta un poquitito este ritmo de la negra con punto, o no lo entiendes, lo que podemos hacer es imaginarnos que nuestro arco está dividido en cuatro corcheas. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, podemos trabajar primero, así. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Hago corcheitas. Ahora, estas mismas corcheas las voy a hacer cuatro en una sola dirección, y cuatro en una sola dirección. Y atentos a lo que va a pasar. Miren. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok, ahora vamos a imaginarnos que tres de las corcheas las llevamos en una sola dirección, pero solamente va a quedar acá. Bueno, mi arco va a estar pegadito. Entonces voy a hacer... Un, dos, tres. Y la última corchea la voy a dejar suelta, es decir, va a ir en otro sentido de arco. Si va hacia abajo... Voy a ir hacia arriba. Pero eso es muy breve ese para arriba, porque es una corchea solamente. Entonces tenemos... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y si lo apuramos sería... Un, dos, tres, cuatro. Y si lo aplicamos entonces ahora la partitura, mira lo que pasa. Ahí tenemos, ¿cierto? Espero que a través de esa explicación te pueda quedar un poquito más claro. En el fondo, siempre cuando vemos estos ritmos que son un poco más complejos, tenemos que tratar de subdividirlos. Pero lo complicado finalmente de esto es hacerlo acá en la cabeza y no ejecutarlo. Nosotros tenemos que tocar lo que está escrito, pero nuestra cabeza lo podemos ir subdividiendo. Yo en mi caso personal me queda más cómodo llevar la corchea y creo que a ti también. Algunos llevan la negra, otros incluso podrían llevar hasta la semicorchea. Te aconsejo que lleves la corchea en este caso. Vamos con ese compás. Tocamos ese compás solito. Primer compás del tercer pentagrama. Un, dos, tres, y... Una más. Un, dos, tres, y... Súper. Segundo compás. Tenemos un fa negra. La fa, corcheas, ¿cierto? Y luego tenemos un mi. Posiblemente te preguntarás por qué de repente la corchea sale solita con una plica. O a veces sale con un travesaño, que es como esta barra que las une. Es por una cosa de comodidad. Cuando uno las lee, imagínense, podríamos igual anotar, por ejemplo, todas las corcheas, cada una individualmente. Pero queda además mucho más cómodo o cómoda cuando hay un grupo de estas corcheas y las unimos. Por ejemplo, se suelen unir de a dos o de a cuatro. Incluso de a ocho de repente. ¿Ya? Pero es mucho más cómodo visualmente ver este conjunto de corcheas unidas todas por un travesaño. Uno entiende inmediatamente qué son corcheas. Porque tienen solo un travesaño. Si tuviesen dos travesaños, todavía no es el caso. Más adelante lo vamos a ver. Serían semicolcheas. ¿Ya? Pero todavía no llegamos hasta ahí. Así que, take easy. Volvamos a nuestro estudio. Vamos con el segundo compás. Ta, pa, pa, pa. Un, dos, tres y... Una más. Un, dos, tres y... Súper. Vamos a tocar entonces el primer compás del tercer pentagrama y el segundo juntos. Un, dos, tres y... Súper bien. Y vamos con el tercer compás. Tenemos el mismo patrón rítmico. Ta, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Y finalmente, si queremos agregarle el cuarto compás, que es muy sencillo, tenemos un si y un la en blanco. Si, la, re, mi, do, la, si, la. Esto suena así. Un, i. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Habías escuchado todo este tercer pentagrama en alguna parte? ¿Te suena? ¿Habías escuchado el segundo pentagrama en alguna parte? Exactamente. Es igual, idéntico, hermano, gemelo del primer pentagrama. Por lo tanto, no te lo quise decir, por cierto, para no quitarle la magia al estudio. Pero cuando ya terminamos de aprendernos el segundo pentagrama, ya teníamos la canción completa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que también vayamos aplicando otros golpes de arco. Y escúchame atentamente. Vamos a tocar la canción completa, ¿cierto? Una vez en detaché y otra vez en staccato. Te recuerdo, por si se te olvidó. El detaché es el arco muy pegado a la cuerda, ¿cierto? Como si estuviéramos pasando una plancha. Y cada uno de los sonidos muy pegados entre sí. No hay separación. Eso es lo fundamental. Y el staccato es todo lo contrario. Es como casi un martillazo, ¿cierto? Sin el acento propiamente tal, porque si no sería golpear con martelé. Pero, en fondo, se caracteriza el staccato por ser separado. Notas separadas. A, 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 A. En cambio, el detaché es... Bueno, me resulta un poco difícil ejemplificártelo con la voz. Mejor te lo muestro. Detaché. Casi no hay separación. Y staccato. Entonces, vamos a tocar una vez este estudio completo. Vamos a aprovecharnos de la repetición. Vamos a hacer la primera vez con detaché. Y la segunda vez con staccato. A ver cómo nos va. Vamos a poner metrónomo. ¿Cierto? Para que nos vaya guiando. En 60, me parece. Va un poquito más rápido. 70. Recuerda. La primera vez. Muy adherido al arco de la cuerda. Y la segunda vez separando las notas. Recordemos también los matices. Ojo con eso. Muy importante. Vamos. Un. Dos. Tres. Y... Tres. 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 Y... Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz